Hola amigos, buenas noches, nos encontramos en el estado de Guanajuato, espero estén pasando una linda velada por acá yo me encuentro un poquito molesto con las calles de mi rancho, porque miren nomás, están muy feas, llenas de piedras y los presidentes no hacen nada, esperemos el presidente que acaba de ganar, no se olvide de mi rancho y me arregle estas calles porque hoy estoy muy molesto, me fui como creada sin patrón a la calle y me pasó esta desgracia, se le cayó un pedazo, un plástico al carro y ahora estoy muy enojado que se le cayó, porque se rompió y no halló como pegarlo, si alguien me puede decir donde puedo arreglar el carro se lo agradecería demasiado, por favor arreglen las calles, porque soy Yolanda la que siempre anda ya intenté arreglarlo, pero no se puede, doña Taconcitos no se encuentra en el hogar, y ahorita que llegue me va a dar una media hora de karate porque le rompí eso al carro, y ahora no sé como arreglarlo, si ustedes saben no olvides de ponerme en los comentarios bueno gente, yo me despido, nos vemos, pasen linda noche, echen mucho palo, bye súbanse esquizofrénicas, vamos a terapia, bye bitch claro que no se me olvidaba decir la famosa frase mugrosa, adiós, te bañas ay no amigos, el día de hoy es mi día de mala suerte, y hasta se me cayó el pelo del miedo, de la preocupación, del espanto hasta la boca traigo seca, porque doña Puri me regañó bien feo, miren nomás queriendo meter el carro, el golpe, ahorita que le hice ni modos, ahora también me pueden decir donde puedo mandar arreglar esto, por favor ya ni llorar es bueno, ni modos, ahorita me voy a bañar, y voy a llorar hasta quedarme dormido adiós de mañana